La trova de hoy no es una, son varias y es uno de los momentos más mágicos que se ha vivido en el festival Rey de Reyes de la Trova. Ocurrió en el año 2000, a Pucheros y a Minicicui les pusieron el tema de qué carga una mujer en el bolso y tuvieron una seguidilla de trovas fantástica. No hay nada más que hablar, disfrútenla. No hay nada más que hablar, disfrútenla. Si no, porque ella es tu esposa y a la vez es hincha mía. Si a usted le gusta la trova, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse.